En un carretón viejito, ¿dónde venía Portino? Trálele un calcón de madera, con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy fina, de la hacienda La Rosita Por ti no toco la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver al carretonero Aquí no damos ni mostra No queremos por dioseros, vale más que se retire Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Saco una pistola a escuadra Del morral que ella traía Antes que muriera mi hijo Le juré te encontraría Solamente que no supo Que después te mataría Le disparó seis balazos Al pecho de la señora Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su calcón Solo falta su traidora A mi que me echa en palmonte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Se aferraba con firmeza Se siquiera se territory Y ya mi?. Vengan la cabeza